A continuación, tengo el honor de ofrecer la palabra al compañero Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, hermano vicepresidente. Un saludo especial al hermano presidente y comandante Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Hermanos, hermanos presidentes, vicepresidentes, cancilleres, a organismos internacionales que acompañen este acto, a todas las delegaciones, a la presidenta electa, Michelle Bachelet de Chile, a todas y a todos. Hermanos, en primer lugar, deseo expresar mi admiración, mi respeto, mi agradecimiento al pueblo cubano y a la revolución cubana que hoy nos acoge con los brazos abiertos de forma hospitalaria y orgullosa a los gobiernos de América Latina y del Caribe. Quiero decirles al hermano comandante presidente Fidel Castro, como presidente de hoy, gobiernos, misión cumplida con él, y su gran aspiración, su gran lucha con su pueblo, junto a nuestros próceres de la liberación como también de esos guerrilleros de la independencia y actuales guerrilleros, ahora presidentes, recientes, pues lucharon por la liberación de nuestros pueblos. Y ese deseo, esa lucha se consolida con la cumbre de Celac. Que después de tantos años de sometimiento, de humillación, de opresión, hemos perdido el miedo para liberarnos del imperio. Seguramente acá tenemos diferencias todavía, escuchando las distintas expresiones que vienen de algunos presidentes. Pero quiero decirles, hermanas y hermanos presidentes, a todas las delegaciones, quienes venimos desde nuestros antepasados, condenados al exterminio, al terrorismo. Como, ayer nuestra hermana presidenta Dilma decía, negros, indios, blancos, ahora nos hemos propuesto a liberarnos. Obreros, explotados, junto a otros sectores, no perdemos la esperanza que un día acá estemos sentados, los presidentes de gobiernos antiimperialistas, anticomunistas, antiimperialistas, anticolonialistas. No pierdo la esperanza que un día los gobiernos sean antineoliberales, porque venimos y somos parte de la lucha hasta la liberación de nuestros pueblos. Pero es un avance muy importante que todos, nada menos, estemos en Cuba para seguir debatiendo la liberación de nuestros pueblos. No solamente una liberación, sino integración. Y he resaltado todos los documentos que se han metido. Hay que acompañar con la descolonización a nuestros pueblos mediante nuestros gobiernos. Si pensamos en una liberación definitiva de nuestros pueblos. ¿Por qué digo descolonización? Ayer, escuchando la intervención de algunos hermanos del Caribe sobre problemas de nacionalización de un país, me doy cuenta que todavía algunas de nuestras constituciones políticas son copia fiel de algunos países europeos. Yo también en Bolivia escuché decir, por ejemplo, algunos docentes de la Facultad de Derecho, ¿qué dicen? Yo soy el mejor docente del derecho romano. Y otro dice, yo soy el mejor docente del derecho anglosajón. Y yo me pregunto, ¿dónde está el derecho de la patria grande? No tenemos docentes de nuestros derechos o de la norma que se puede implementar. En Bolivia tuvimos que refundar para pasar del Estado colonial mendigo a un Estado plurinacional digno con la participación democrática del pueblo boliviano mediante una asamblea constituyente para acabar esas normas que vienen desde afuera y desde arriba. Todavía cuando estamos sometidos a la dictadura jurídica a veces no se puede acelerar la inversión cuando algunas políticas o algunas empresas nos piden primero seguridad jurídica para la empresa y para la plata pero no para el ser humano no para la vida humana. Todavía tenemos profundas diferencias con las políticas que quieren implementar desde afuera o desde arriba. Y ahí escuché también decir a algunos de nuestros abogados dice, hay que descolonizar el derecho para nacionalizar la justicia. Evidentemente tenemos todavía la justicia y quiero decirles hermanas y hermanos presidentes en Bolivia hemos empezado a nacionalizar los códigos después de la fundación desde la fundación de la república mil ochocientos veinticinco todavía estaba en vigencia códigos españoles, códigos norteamericanos, ingleses hemos empezado a cambiar con un equipo técnico jurídico para poder cambiar esos códigos y los códigos sean en base a la vivencia de las necesidades de nuestros pueblos. por eso siento que es importante acompañar a la liberación la integración pero también la descolonización pero estamos convencidos y estoy convencido que las políticas de sometimiento bajo bajo el reparto mundial digo esto el reparto mundial a ver en América Latina especialmente en la zona de Sudamérica la llamada al tratado de tordesillas siete de junio de mil cuatrocientos noventa dos se dividieron por encima de los pueblos sin tomar en cuenta los pueblos los grandes dueños del mundo por entonces entre España y Portugal y nos dicen además de eso que los indios no tienen alma por tanto no tienen derecho a la tierra como no tenemos derecho a la tierra por supuesto ahí vienen las políticas de exterminio a los pueblos indígenas pero para aquí el reparto mundial no solamente en América o en Aviala sino también en África y Medio Oriente a veces sobre el texto de combatir al comunismo este reparto mundial para el dominio imperial y en otros tiempos para el saqueo neoliberal y este grupo de trabajo de presidentes de gobiernos que nos hemos propuesto a liberarnos pues queremos acabar con esa dominación con esa opresión y saquear nuestros recursos naturales sin Estados Unidos no habrán golpes de Estado y por qué le digo hermanos presidentes hermanas presidentas yo presté el servicio militar obligatorio el año mil novecientos setenta y ocho ese año setenta y ocho conocí tres presidentes generales y golpes y golpes de Estado en la historia de Bolivia desde el cincuenta y dos cincuenta y tres en veinticuatro horas veinticuatro horas habían tres presidentes en dieciocho años diecinueve presidentes cuando los pueblos democráticamente se levantan para liberarse frente al saqueo frente a la dominación la embajada de Estados Unidos viene a hacer golpes de Estado mis hermanos mayores que han sido víctimas de las dictaduras militares ¿qué me dicen? hermano presidente cuídese la embajada de Estados Unidos y me dice lo que dijo una oportunidad acá donde hay solo en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos y donde hay embajador de Estados Unidos hay golpes de Estado y esas parte de nuestra historia en América Latina y en el Caribe quiero decirles yo mismo a veces no puedo creerme de mí mismo y ese proceso o esta revolución democrática cultural porque antes que llegue la presidencia en los cinco últimos años antes habían cada año un presidente cinco presidentes y después de la refundación solo presidente el último presidente del Estado colonial mendigo y el primer presidente del Estado pluriancial digno en Bolivia gracias a la conciencia de la lucha del pueblo boliviano estabilidad política estabilidad económica y estabilidad social ¿qué nos decían presidentes procapitalistas proimperialistas si nacionalizan los recursos naturales no va a haber inversión por tanto no va a haber empresas que puedan invertir en Bolivia falso dos tres datos importantes nacionalizamos los hidrocarburos ha cambiado la economía nacional y ha mejorado la inversión también la renta petrolera el dos mil cinco antes que sea presidente eran apenas trescientos millones de dólares gracias a la lucha del pueblo boliviano el año pasado dos mil tres la renta petrolera ha pasado cinco mil quinientos millones de dólares para un país que tiene diez millones de habitantes pues esa plata nos da mucho respiro sin tomar en cuenta otras empresas públicas que rentan al estado nos decían que si si nacionalizas nacionalizas los hidrocarburos no va a haber inversión el dos mil cinco estaba programada la inversión de doscientos millones de dólares de sector privado para este año tenemos inversión más de tres mil millones de dólares la plata del pueblo la plata del estado no la privada es verdad respetamos a la inversión extranjera ellos son socios no dueños de nuestros recursos naturales y por esto he convencido sin estados unidos no habrá más saqueo a nuestros recursos naturales sin estados unidos en el celac no habrá un golpe de estado para sacar a presidentes proimperialistas procapitalistas y esa es nuestra pequeña experiencia antes crecía crecía el desempleo en nuestra gestión saben saben los organismos internacionales que acompañan este acto bajamos de ocho por ciento a tres por ciento el desempleo por supuesto con mucho esfuerzo antes crecía el analfabetismo y gracias a algunos bonos y rentas para la niñez bajamos la deserción escolar de más del seis por ciento a menos a menos de dos por ciento uno por ciento un trabajo conjunto con la participación del estado con las políticas sociales en su momento escuché comentar a nuestro hermano presidente de Colombia sobre la alianza del pacífico todos tenemos buscar todos tenemos derecho a buscar nuestras alianzas pero yo escuché que mediante la alianza del pacífico como se privatiza o se liberaliza los servicios básicos para nosotros los servicios básicos es un derecho humano estamos hablando del agua estamos hablando de comunicación vamos a ver vamos a ver vamos a ver